¡Hola amigos! ¿Cómo están? ¿Cómo se la están pasando? ¡Bendiciones al compito Herrada! Pues les tengo una pregunta. ¿Qué calificación le darían ustedes a una persona que te pide un viaje y que la saludas, no te contesta? Usualmente yo saludo a mis pasajeros, tengo esa costumbre y también tengo la costumbre de verificar la parada o la dirección. Bueno, esta persona era una mujer, una muchacha de 25 o 30 años. La llevé de un restaurante a un hotel. Era persona de negocio porque usualmente las personas de negocio suelen ser groseras o no todos en general, no voy a... Pero son muy exigentes. Son de las personas que quieren llegar rápido al aeropuerto, son de las personas que no quieren música, son de las personas que quieren el aire acondicionado o que está muy frío el carro. Son de las personas que no nada más con nosotros, sino en el hotel. Yo trabajé en un hotel, en varios hoteles, en restaurantes. En los restaurantes te hacen lo mismo. Que quieren el servicio rápido, quieren la comida esto, lo otro. Siempre van a encontrar un pero. Las pláticas que yo he oído de esas personas de negocios, esas personas son de las que viajan, usualmente trabajan en la tecnología o qué sé yo, o trabajos que suelen viajar y que se entienden, que se pasan, vamos a decir, en los aviones, en los hoteles, en los restaurantes. Por lo cual, siento yo que ellos siempre traen como un enfado, ¿no? No nada más conmigo, traen un enfado con ellos mismos. Se les entiende. No duermen en su cama, no comen en su casa, no manejan su coche. Entonces, vuelvo a repetir, traen como ese enfado, vaya. Pues esta muchacha era así, la saludé, le pregunté cómo estaba, no me contestó, se puso los audífonos. Oh, qué buena onda, ¿no? Si no quieres platicar conmigo, pues no platiques. Yo no quería platicar con ella, simplemente le quería confirmar la dirección, no me contestó, se bajó del carro. Le di las gracias otra vez, le dije que tuviera buena noche y van a decir muchos, pero ¿para qué hablas con ella si es sangrona? Bueno, yo le doy las gracias por haber abordado mi carro y le digo que tenga buenas noches porque es mi educación. Y si ella no tiene la educación para contestarme o no tiene la energía o lo que sea, pues es su rollo con pollo, ¿no? Le di una estrella porque se me hizo muy pésima. Se me hizo muy, muy, muy pésima. Entonces, no sé si estuvo mal lo que hice, no sé si ustedes harían lo mismo o hacen lo mismo. ¿Qué calificación le das a ese pasajero? Todo lo que describí en el video, díganme si estoy mal. Yo les doy cinco estrellas porque los entiendo, usualmente no me incomodo con ese carácter o esa forma que ellos entran a mi carro. Pero esta vez sí me, como que sí me chocó. Porque, pues oye, soy un ser humano que te está dando un raíte, que me estás pagando por un servicio, pero no debes de ser tan ojete, déspota, creo yo. Dejen sus comentarios, se los agradezco. Denmele un like, gracias a irme a compartir. ¿Qué calificación le darías a una persona de esas? ¿Cómo, cómo manejarías esa situación? ¿Qué le darías al final? Y pues, eso le puede servir a los colegas nuevos que andan en este rollo con pollo. Y no se espanten, no lo tomen personal, pero simplemente siento yo que un servidor de servicios como yo, como ustedes, un restaurantero, una azafata, una recamarista, un chofer de Uber, voy a arrepentir como nosotros, no nos merecemos esos tratos. Pero al final, si ellos quieren ser miserables, que sean miserables. Cuídense mucho, compárala, Dios me lo bendiga. Necesito para el mundo. Cuídense mucho, compárala, Dios me lo bendiga. Cuídense mucho, compárala, Dios me lo bendiga. Cuídense mucho, compárala, Dios me lo bendiga.